Hola familia, Guerrera, ¿cómo están? Bienvenidos a un vlog más de Herrera Vlogs Gracias a todos por estar aquí, el día de hoy Bueno El día de hoy estamos a día lunes Guerreros, y pues el día de hoy Mi familia, como ven Estoy solo, en casita Pues el día de hoy Mi familia, pues están Con la familia de mi esposa Es el cumpleaños de su sobrina Entonces el día de hoy pasaron todo el día Con ellos, yo no pude ir Tuve cosas que hacer Ustedes saben el trabajo Tuve un trabajito por ahí que tenía que hacer Entonces no pude estar con ellos, pero Bueno, verdad, son cosas que uno Pues tiene que hacer Y pues hay que trabajar, porque los bills Ustedes saben que siempre vienen Y hay que pagar cosas, entonces Pero bueno, aquí estamos en casita, estoy iniciando Un vlog, porque he estado viendo Muchos de sus comentarios, muchas gracias por todo ese Apoyo que nos dan, si tú eres nuevo Y pues quieres apoyarnos, suscríbete Suscríbete, y apóyanos Pongo un comentario aquí Ya les dije, si ustedes comentan Varios comentarios aquí Nosotros vamos a estar viendo Quien más comenta Para poderles saludar Y poderles darles el agradecimiento Y pues estamos dándole pues Corazoncito a las personas Que nos apoyan De todo corazón Y obviamente respondiendo muchas preguntas Porque hay muchas preguntas En los comentarios, en todos los videos Siempre ando comentando Y respondiendo A todas las personas Que me dejan preguntas Y todo eso Son varios videos, guerreros Tengo más de mil videos Pero bueno, muchas gracias a todos Por ese apoyo Y pues aquí estoy en casita Solo quería iniciar este vlog Y pues estoy esperando a mi familia Buenos días a todos Estamos en un nuevo día Ahorita estamos Alistándonos Que vamos a ir a dejar a los niños Solo estoy ayudando a mi esposa A poner cosas ¿Mi amor ya? ¿Ya estuvo? Sí, estamos pagando las luces Ok Se dejamos todo prendido ¿Cuál es el mío? El guay one Gracias Buenos días Hola, buenas tardes Ahorita está empezando Nuestro día Nuestro día Cabecito Está rico, está rico Ya tengo a los niños Ya tengo prendido el carro Aquí no hay problema Porque pues La casa Ahí está Ahí vive el dueño Entonces hay un Con control se entra Pero aquí estamos cerquita Donde están los niños Aquí andamos guerreros Aquí anda la guerrera ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué estás haciendo? Bien Aquí viendo que Hoy está algo despacio ¿Algo despacio? Y que todos los días Son diferentes Sí Cada día es diferente Como ayer no fueron a trabajar Oh, de veras La gente Quizás Ya quizás Arruina el día Sí Se pone espacio Siempre los Los lunes No Estaba despacio Pero bueno Aquí estamos Pero tal vez Ayer estuvo más rápido ¿No? Ajá Cuando nos fuimos Ya Miren quién está aquí Miñeco ha dormido Ahí va Ha dormidito Como que está un poquito molesto Anoche no nos dejó dormir Toda la noche A ver Se estuvo como quejando Este Creo que con unos dientes Que ya le querían salir Le compramos medicina Por la boca Ya Y ya se calmó un poquito ¿No? Sí se calmó Y se durmió Hasta luego hacer eso Ya No Sí porque anoche Estaba una lloradera Y Pues bueno Vimos en la mañana Y compramos Les compramos Le compramos de esta Guerrero Pero no sé si Ustedes sabrán De alguna otra buena Hay otra ¿Cuál es otra? ¿Cómo se llama? El de Oral Yeo Ajá Pero este Este dice que es Hay un Son dos Uno para la noche Y uno para el día Pero son cremitas Entonces Lo tranquilizó un poquito Al niño Le pusimos el de la mañana Y pues en la noche Le vamos a poner eso Cuando está muy lloroncito Tal vez eso va a decir Aquí vamos a dejar Un delivery Hasta aquí a Chinatown Ya y aquí andamos Ya vamos Aquí estamos Empezando nuestros días No empezando Ya con las once y media Están las once Pero como fuimos A traer medicina Fuimos a traer Otras cositas Que necesitamos O sea acabamos De empezar a trabajar Prácticamente como A las diez y media No Digamos una hora Ya Está haciendo Un viento Tremendo Venimos a cambiar Al niño El papel Como lo está haciendo Todo Venimos aquí a la casa Ya venimos Es la una y media Mi esposa Creo que va a cocinar Algo ahorita Una comidita Es que yo Bueno Nosotros siempre Abrimos todas las ventanas Y el día de hoy Guerreros Amaneció Un viento Tremendo Que Que vieran Va papi Si va papi Oh Venimos ahí A dejar un delivery Ahí a A Chinatown Y pasamos por unas gallinas Ahí está el lugar Donde venden Gallinas así Este Indias Ustedes saben Somos latinos Nos encanta la gallina india Entonces pasamos ahí A A comprar ahí a Chinatown Y pues nos venimos Mi esposa va a preparar Algo ahorita Como lo vas a preparar Mi amor En salsa Como lo querés En salsita Así que Pues bueno Ahí vamos a A estarles grabando Un poco el proceso Yo sé que muchas personas Nos Nos piden Este Le piden a mi esposa Que haga recetas Verdad Pero casi no Casi no No tenemos tiempo Pues Ya No nos da tiempo Y mi esposa Ella cocina rápido Ella Pone la gallina Ya van a ver Ahorita miren Es la una y media Y en media hora Ya va a estar la comida hecha Ella es rápida Para hacer todo eso Verdad Ya Vamos a cerrar aquí Para que haya un aviento Ya Si hay mucho viento Como les digo Si Pues bueno Ya estamos aquí en casita A descansar un ratito Que mi bebé juegue Siempre lo pongo aquí A jugar Vamos a jugar papi Voy a jugar Voy a jugar Mi amor Siempre lo pongo aquí a jugar Ahí está mi papi Hermoso Le pusimos Le pusimos una Una Un Cuento este Calientito Porque Está haciendo mucho viento Y él tiene frío Pero le encanta jugar aquí En su mat Este Esta alfombra De Este para que juegue él Le encanta jugar Ahí anda Y ya se va a parar Como les digo Anda medio lloroncito En la noche No nos dejó No nos dejó dormir mucho No nos dejó dormir mucho Entonces yo pienso que Que es Cuando le miramos las encías Tiene como blanquito ahí Y como que ya le están saliendo los dientes Yo sé que muchos bebés A esta edad Ya han desarrollado sus dientes Incluso hay bebés que dicen Que nacen con dientes Pero Él no tiene dientes todavía Pero hay muchos que han nacido Hasta después Que él ya tienen sus dientecitos Y él todavía no Pero bueno Cada niño Es diferente Cada niño es diferente Yo sé que muchas personas Nos comentan ahí Que ya tienen hijos Nosotros hemos tenido Nuestras dos niñas A la edad de él Ya mi hija La grande Ya caminaba Ella tenía dientes Y todo eso ¿Verdad mi amor? Creo que a los Ocho meses Algo si empezó a caminar Mi hija A la edad Entonces Todos los niños Son diferentes Pero él como que ya ¿Verdad? Él tiene un año Y ¿Ah? Ya pasó el límite Sí, ya se pasó el límite Tiene un año Y un mes Y pues ¿Verdad? No No camina todavía Pero sí Ya se levanta Ya se para Y Pero le gusta Le encanta jugar Miren Ella como que ya quiere Ya quiere pararse ¿Qué papi? Ya le encanta jugar ¿Qué mi amor? ¿El mollo? Sí mi amor Inteligentito mi papá Ya Que bello mi amor De todas maneras Mi esposa Les preguntó A los Al pediatra Y le dijo Que si pasaba De un año y medio Y no tenía Y aún no le han salido Los nietos Que pues Que lo llevaran Un especialista ¿Verdad? Pero bueno Yo sé que él Todos los niños Son diferentes Todavía no tiene Un año y medio Cuando ya tengo Un año y medio Y no le ha salido Nada Porque sí Pues tal vez Tiene algún problema O no sé Pero por el momento Vamos a dejar Que todo natural Si le compramos Esa pomadita Porque le hace así Y quiere morder Algo Entonces quizás Ya quiere Le quiere salir Entonces le compramos Esa pomadita Ya Mi colocho rico Tiene el colocho de papá Mi colocho ¿Está contento? Tiene el colocho de papá Tiene como cosita blanca Que me acaba de hacer Eso Ya papi Ya es hora De quincecinte Papi Sí Mi colocho Está de mal humor Está de malas Ya Y por guerrero Les voy a enseñar La comidita Ahí va Antes de ir a recoger Las niñas Les voy a enseñar Ahí va la gallina Miren Es gallina India Brown chicken India Gallina café Y ahí está Nuestra gallinita Leche Muchos saben Que es eso En Centroamérica Es loroco Es loroco No sé si en otros países existe Pero este es loroco Y Y Leche loroco Voy a hacer ahorita Leche ajo También consomé Y ahí está Miren El mismo juguito del pollo Le vamos a echar aquí para Molelo Lleva tomate Y chiles Chiles secos O ají Yo creo que Ya vamos a ver Y ahí está nuestro Rosito Que ya está Miren Aquí está ya Miren guerreros Nuestra gallina En comida Ya va a estar Solo que estén los vegetales Y ya Ya está nuestra Comidita Está rica Aquí nos hacen las antojas Miren Está rico Ya está nuestro Rosito Pues ya me voy a recoger Las niñas Porque ya es hora El día Al domingo Creo yo Vimos a traer manguitos Y pues Mi papá me trajo Ese es Pepitoria No sé Cómo le dirán En otro país Es La semilla El ayote La muelden Y hacen todo esto Pues nosotros Le llamamos en Guatemala Pepita Pepitoria Así que voy a pelar Unos manguitos Voy a hacer unos Unos dos Tres Voy a dejar Porque Si los hago todos Se arruinan Ya me comí Como tres Yo ya Bueno Bueno Y así quedó Es un limoncito Un poquito salita Y Pepitoria Uff Qué riqui Qué riqui Qué riqui Qué riqui Qué riqui Deli Deli Hola guerreros Aquí estamos Caminando Vamos para Recuerden mis hijas Ya van a salir De la escuela Y ya Trabajamos Desde la mañanita Desde que las dejamos Después mi esposo Fue a hacer otro Trabajito Por ahí Y pues Aquí vamos ya Les voy a enseñar A Danielito Que va en su carrito Aquí ve No tiene un gorrito Calientito Le puse este De la playa No se lo ha quitado Porque tiene frío Aquí vamos Miren Caminando Recuerden las niñas Cuidado papi No, no, no Está haciendo frío El día de hoy Tengo congeladas Las manos Está frío Pues si hace frío Hacemos con planes Hace calor También También tenemos Que el calor Rico está Está mejor que haga frío Para mí Ya está parando El aire Bueno, está más Nos da más Y pues muchos Muy pronto Mi esposo Va a estar haciendo Una story time Ya yo Hay muchos comentarios Que quieren saber Por qué en realidad Deje el trabajo Por pronto Ya, y para los que vengan A decir Ah, es que los welfare Los mantiene Y el welfare No los mantiene Nos dan el medical El gobierno Dicen El welfare También dicen Ajá Nos dan el medical Pero no Qué bueno fuera, ¿verdad? Ah, si me mantuviera El gobierno Estuviera sentado Esperando el cheque Sí, porque las que comentan Eso hasta se saben Los números Y se saben cuánto le dan Cuánto dan Es porque eso es lo Eso es lo que le dan A ellas Por eso Ajá Y pues ya Poco a poco Las personas Se van a dar Dando cuenta De Quienes somos De verdad Y pues aquí estamos Para hacer videos No para Lucrar Lucrar Ya, esa palabra Que me cae mal Obviamente Queremos vistas Oye, les iba a contar Que después del virus Me quedó esa tos Bien fea Dicen que esa tos Puede durar hasta Más de un año Oh, sí Una tos así como No sé Me quedó esa tos Hay otros Y también me quedó Así como algo Un poco de De asco Hay personas Que dicen Que no sienten La comida Mi abuelita Dice que no sienten La comida Y pues a mi esposo Él Dice que ahorita Está sintiendo Ahorita me está dando Siento Vale Mi esposa Que me pica la garganta Como ha estado frío Todos estos días Me pica la garganta Es como una alergia Que tengo Ya No sé Me pica Y siento algo Una picación En todas las nariz Así como en las nariz Y todo Y ahorita Siento Siento Cuando Supuestamente decían Que tenían El virus No pues no existía nada Ah, pero no tienen De nada Es alergia Ajá Porque también Mi hija Y yo Sufrimos de alergias Y cuando hace calor La semana pasada Estaba caliente Y después hace frío Y después así Se enferman las personas Es el clima de California Siempre Ya Pero Ahí nos estamos Tomando las vitaminas Los saqueos Cositas Que siempre tomamos Y pues ya Guerreros Y muy pronto Vamos a tener El segmento Ese tecito Con los guerreras Ajá Creo que lo vamos a hacer En el otro En el otro Trabajo En el otro canal En el otro canal En el otro canal Ya Queremos hacer Cositas Pero ahí Les vamos a tener Informados Ya Pues ahí Los vamos a dejar Porque Ya estamos llegando Aquí en la Ya vamos a llegar Aquí o en la otra Pues los vamos a dejar Dejando Los vemos en el próximo video Y pues también hay que hacer Este de gracias a Dios Por un día más Porque ya no lo hemos hecho Pronto Los guerreros Cuídense mucho Y pues los vamos a ver En el próximo video Nos vemos Bye En el próximo video Siempre dejo reír Ya ¿Y lo voy a reír? No Yo lo voy a reír Y ahí va el Danielito Bye Bye Dani 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 Bye 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 Bye